Génesis 45, 46 y 47, ahora le hemos puesto esta lectura, Dios por encima de las circunstancias. Sí, porque a veces parecería que todo está de cabeza, que las circunstancias son adversas, que tenemos un problema muy grande encima de nosotros, que todo se está destruyendo, parecería que todo está apuntando a un gran mal y eso da cabida al desánimo, a la angustia, a la desesperación, a la depresión y a muchos otros problemas. Pero esta lectura te enseña y te da la promesa que Dios está por encima de las circunstancias y no importa que ocurra, Dios sigue siendo Dios, Él sigue siendo el Señor y Él tiene capacidad para bendecir aún en medio de la peor circunstancia. La promesa, una vez más, no se limita en José, la promesa es para ti, la recibes, Dios te bendiga.